Este es el certificado que acredita que han superado el curso de atención al mayor que ofrece la Asociación de la Casa Grande, con la colaboración del Colegio de Enfermería de Valencia. Tienen experiencia laboral, pero siempre hay algunos temas que por no tener esa formación no han sabido cómo trabajarlos, o te acoges a la costumbre que tienen en la casa en la que trabajas y luego cuando vas a otro hogar no sabes cómo actuar. Profesionales de enfermería son los encargados de su formación. La intención, la mayoría de las veces, es refrescar a la gente que ya conoce, porque la mayoría de ellas ya han cuidado a los malalts, y a la gente que ya lo ha hecho muchas veces es reafirmarles en aquellas cosas que a lo mejor piensa que está haciendo mal y a lo mejor no está haciendo mal, simplemente le falta la seguridad de que a ninguno le ha contado exactamente o no ha tenido una evaluación. Es el caso de Rosa María y Rosmery. Yo ya había estudiado soledad clínica, con lo cual me ha servido para reforzarlo. El tema de eso, de la alimentación, el tema cuando los aseas, darles su intimidad y todo eso, que a veces nos da importancia. Me ayuda más para poder tratar a las personas, para poder defenderme y para cuidar a las personas que necesitan realmente. Ellas son solo dos de las 20 personas que han realizado este curso, en el que se ha impartido una temática variada que incluye el trato a la persona que se cuida y también cómo evitar lesiones en el propio cuidador informal. Alonso lo que hace es también una parte práctica, sobre todo el tema de las posturas, porque muchas de ellas se acaban enfermas de espalda o de brazos por no saber cómo colocar al enfermo. Muchas de las mujeres que realizan estos cursos provienen de otros países o se encuentran en riesgo de exclusión social. La relación entre administración y estas asociaciones es muy estrecha. Hay personas que llegan a Valencia y llevan una semana y sin embargo han tenido la oportunidad de contactar con una entidad social como el caso de la de hoy y ya ponerse en marcha. Eso a la administración nos costaría más de que ellos supiesen hacia qué administración acercarse. Así, superar cursos como este les hace estar más preparadas laboralmente a la vez que estrechar lazos culturales o incluso de amistad. ¿Y si alguien lo quiere? Muy bien. Venga, que suene.